Me encanta porque mis estadísticas dependen totalmente de que arma me toque hacer en oro Puedo tener unos 75 Como puedo tener como ahora, uno ¿Por qué luego una sola partida de MP7? ¿Cómo no se llama MP7? Es una puta MP7 y quien me discuta lo mato Ghost, por favor, déjame hablar Soy hater de la voz de Ghost Sí soy Vale, muchas gracias Tenías razón Bueno Yo vengo por aquí Te confirmo Y te hago chas y aparezco a tu lado Esta no es mi parte Se la ha comido Bueno Yo diré Como nuestro capitán ¡Qué mierda nombre es SOAP! Otro día la misma mierda Me ha dejado tiritando Ja, venías a campear, ¿verdad? Pues no, porque estaba campeando yo ya ahí ¿Pero qué está pasando? Bombarde en Sidmen Venga, anda, descansa Venga, anda, descansa, tío ¡Venga, descansa, anda! ¡Venga, descansa, tío ¡Venga, descansa, tío Tiene ataque aéreo aviado! ¿Qué pasa? 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 Ah, vale Wow ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?